Buenos días, soy el Dr. César Orozco. Muchísimas gracias por la invitación a Panactosa para poder participar de esta COSALPA 48 y poder informar sobre las actividades del USDA IFIS en la región. Nuestras principales actividades en la región están ligadas a la facilitación del comercio, pero también nosotros facilitamos entrenamiento para nuestra contraparte técnica y también en conjunción con otras agencias gubernamentales y agencias internacionales. Salvaguardamos también el patrimonio sanitario, no solamente de Estados Unidos, sino de los países. Ayudamos a que los países mantengan y mejoren su patrimonio sanitario que tanto cuesta alcanzar. Nuestra misión está orientada siempre a salvaguardar la salud y el bienestar, el valor de la agricultura y los recursos naturales dentro de un plan estratégico del USDA para el periodo 2019-2023. Nuestras principales metas son ofrecer programas eficientes y efectivos salvaguardando la agricultura y la pecuaria. Además, otra meta importante es facilitar las exportaciones agrícolas de los Estados Unidos y hacia los Estados Unidos. Nuestra presencia en la región sigue siendo importante. Tenemos a la doctora Cintia Duer, que es la directora regional de IFIS, ubicada en República Dominicana. Tenemos también otros colegas en Colombia, como el doctor Roberto Guzmán, el doctor Cristóbal Cepeda, Charles Juan, en Perú. Yo estoy ubicado en Santa Cruz de la Sierra. Anavera Rechinsky está en Santiago. La doctora Melody Maxwell, junto a Teresa Barros y Avila Castro, están en Brasilia. Y desde ahí tratamos de responder todas las actividades relacionadas a la agricultura en esta parte del mundo. Los servicios veterinarios del USDA apoyan en el fortalecimiento de los servicios veterinarios en los países de la región con cursos de entrenamiento en temas específicos y con la finalidad de fortalecer las capacidades de vigilancia epidemiológica y diagnóstico de laboratorios en enfermedades específicas como fiera tosa, influenza aviar y neocastal, brucelosis, rabia bovina, peste porcina clásica, peste porcina africana y otras prioridades que a veces los países tienen. Nosotros siempre estamos dispuestos a poder colaborar, ya que el beneficio en el tema sanitario siempre va a ser mutuo. Paso a detallar algunas recientes actividades de los servicios internacionales del EIFIS, por ejemplo, como la última Resudia, que es la reunión de la Red Sudamericana de Diagnóstico de Influencia Aviar y Neocastle, donde participaron todos los países de la región y los colegas de los servicios oficiales ligados al laboratorio. Esto no hubiera sido posible sin la participación de Lanagro y Panastosa, que posibilita que este tipo de actividades técnicas se lleven a cabo. También hemos apoyado algunos servicios veterinarios en el envío de muestras para diagnóstico confirmatorio, para muestras sospechosas, por ejemplo, de porcina africana, influenza aviar y neocastle. También tenemos proyectado el apoyo a algunos laboratorios, como el de la Argentina y Paraguay, mediante la Red de Diagnóstico Laboratorial para Influencia Aviar y Neocastle, en apoyo por Panastosa Lanagro Brasil, mediante nuestra oficina de entrenamientos. También en Colombia, Roberto Guzmán ha estado trabajando junto a los servicios veterinarios locales y los servicios veterinarios del AFIS, en un curso de buenas prácticas de manejo de emergencias solosanitarias, en preparación al curso de comando de incidentes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.